Hola amigos, muy buenas. Bueno, hoy estamos ante un clasicote riojano, como tantas veces decimos, en este caso de las bodegas Muga. Se trata de un reserva de la excelente añada en la Rioja de 1994. Una botella que pillamos allá por 2016, hace como seis añitos, y bueno, hasta hace poquito, pues ha estado en nuestra bodeguita. La botella está abierta hace ya como unas tres horas, prácticamente, entonces la hemos dejado respirar bastante para ver, para eso, a ver si cualquier tipo de atisbo, rancio o exceso de reducción, pues que desaparezca. Es un cupash del 70% de tempranillo, tiene un 20% de garnacha y un 5% de mazuelo, junto con un 5% de graciano. La mayoría de todas estas uvas proceden de viñedos propios, pero hay una pequeña proporción comprada a pequeños viticultores de la Rioja Alta. La vendimia es manual y la selección de los racimos se hace a la llegada a bodega. En cuanto a la vinificación, pues cada variedad de uvas es vinificada por separado y después se produce una fermentación alcohólica en tinos de madera de 10.000 litros, sin control de temperaturas ni adición de levaduras. Y tras esa vacilación, pues se trasera a depósitos en los que realiza la fermentación maloláctica. Se trasvasa nuevamente y se somete a crianzas ya durante 30 meses en barricas semi-usadas de roble francés y americano de 225 litros. Una parte de ellas están elaboradas en la propia tonelilla de la bodega, otras son compradas. La calificación, pues es tradicional, como Muga ya hace mucho tiempo que hace y poquitos más en la Rioja, es una calificación con claras de huevos frescos antes del embotellado. Y pues antes de comercializarse mantienen el vino 12 meses de guarda en los calados de la bodega. La graduación alcohólica es del 13%, si no veo mal, madre mía, cada día veo menos. Sí, 13% y por eso, es un 94, pues tres horas abierto, vamos a ver qué nos cuenta. El tapón nos hemos alegrado mucho, ha salido, vamos, perfecto con el abridor estándar de tijeras, ha salido pero vamos sin despeinarse. Y está tintado, pues aproximadamente un 33, un 30 o un 40% de su longitud. Muy compacto, muy compacto y la verdad es que de una longitud, bueno, es excesivamente largo, pero bueno, está aguantado perfectamente. Y pues nada, vayamos con la valoración, ¿no? Bueno, en cuanto a la fase visual, pues bueno, mantiene una capa preciosa, una capa alta, es un rojo picota, perdón, disculpen, me he ido estornudo ahora justamente. Es un rojo picota de capa alta con un ribete en tonalidades, ya alguna tonalidad teja asoma ya. Muy brillante, la verdad, el ribete es más bien estrecho, pero la capa es alta, es una intensidad alucinante. Es muy brillante, muy cristalino, para la edad que tiene, 94, que son 6 y 28 años, tiene un ritmo. Por eso, un colorazo. Perdón, estábamos mirando la lágrima, vamos a ver si nos muestra un poquito de lágrima. Pues sí, hay una lágrima, en este caso es más bien escasa, de grosor medio y transparente. El color muy bonito, mantiene una intensidad brutal para esos 28 años que hemos dicho que tiene. Yo le pondría, no sé, un 95 por lo menos en color porque es brutal, parece un 94, está muy, muy, muy bien de aspecto visual. Vayamos con la fasiofativa. Bueno, ahora, en primer término, como que predominan los tostaditos, ¿no? Encontramos unas notas de la crianza bastante claras, por lo menos ahora sí a copa parada, ¿no? Algún ahumado o similar. Vamos a agitar un poco, a ver. Bueno, ahora sí que nos ha venido un buen pelotazo frutoso, pero es una fruta muy intensa, una fruta casi en sazón, ¿no? Como orejones o incluso uvas pasas o pan de higo, ¿no? Una fruta, pero muy, muy, muy concentrada. También hay notas especiadas, muy claritas, las típicas riojanas, esa canela, esa vainilla, ¿no? Los especiados dulces están muy, muy, muy presentes en este caso. Intuimos también un puntito, pero muy, 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 muy sutil, como de flor marchita. Y quizás también nos está viniendo algún recuerdo ligeramente de base, ¿no? Como de, como de, de, de Montebajo Mediterráneo, ¿eh? O sea, hay un poquito de tomillo o algo similar. Con, con el puntito amaderado, entre amaderado y licoroso, ese tan, tan, tan típico riojano de adueras enviladas, ¿no? Ese aparece, aparece claramente. También aparece la, la emanistería fina, ¿eh? Hay una madera muy, muy, muy marcadita, ¿eh? Que al principio no se, se mostraba en, 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 en forma de, de tostaditos y ahumados. Eh, al final, pues, se, se percibe un poquito más en, como, como eso, como, como, como madera más, 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 más fina, más delicada, ¿no? Muy bien, muy bien, en nariz, está, vamos, tiene una complejidad bastante alta y la intensidad es media alta. Yo le, le pondría por lo menos un 93 en nariz. Y vayamos con la fase gustativa. ¡Vayamos con la fase gustativa! ¡Madre mía! ¡Qué delicia de vino, amigos! ¡Wow! ¡Qué boca tiene! Bueno, está, vamos, creo que en su clímax absoluto, ¿eh? Está redondito, redondito, por todas partes. Una acidez marcada, pero que no, que no molesta en absoluto. Eh, los taninos perfectamente dulcificados. De una amplitud tremenda, ¿eh? Y, y bueno, con un paso por boca, de una frutosidad, pues, pues, pasmosa, ¿no? Es una, una auténtica delicia, amigos. ¡Qué maravilla! Un vino carnoso, ¿eh? De cuerpo medio, medio alto. Ligeramente licoroso, de un 13%, pero se aprecia una cierta licorosidad. Y el paso por boca, como decía, pues, se muestra, ahora sí que aparecen, pues, notas como de, como de compota, ¿no? De mermeladas, de, pero de fruta más bien roja, ¿eh? De, 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 de frambosa o de, o de fresas, ¿no? Así un poquito yéndose hacia lo dulzón, pero ácido a la vez, ¿eh? Y en el redondasal, eh, nos están viniendo los, los apuntes más especiados, ¿eh? Hay algo de, algo de, de canela y quizás estamos notando algo más exótico también. Hay un poquito como de, como de nuez moscada o similares, ¿eh? Pero el posgusto, amigos, qué cosa más, más deliciosa. Estos vinos riojanos cada, ¿cómo no vamos a estar enamorados? Sí, cada vez que lo probamos es, es algo, es gloria bendita, ¿no? Qué, qué, qué auténtica maravilla. Está, repito, está sedosito, eh, cremosito, te dio un toquitecito láctico, eh, la fruta está en primer término, enseguida, eh, vamos, tiene todo lo que tiene que tener un, un gran vino, un gran vino viejuno de la Rioja. Y con la madera, pues, pues eso, eh, totalmente integrada, ¿no? Con la fruta, eh, sin, no hay ninguna arista por ninguna parte y yo creo que está el momento perfecto de consumo. Ahora, probablemente podrá aguantar, pues, muchos más años, ¿no? Porque todavía mantiene una acidez bastante alta, aunque los toquinos ya estén bastante multiplicados, pero bueno, yo creo que otros diez años, vamos, los aguanta sin despegarse, ¿eh? Eh, la persistencia, la habíamos calculado, está cerca de los cuatro minutos, son tres minutos y cuarenta y cinco segundos, ¿eh? Eh, por eso, vino muy persistente, ¿eh? En, en, en nariz, el lente se da media alta, tres horas abierto y el vino está, vamos, con un carácter brutal. Y, y en boca, pues en boca, es algo, algo fantástico, ¿no? De, 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 de los que nos hacen tornar los ojos, como decimos tantas veces, ¿no? Esos son los que nos gustan, los que nos dicen, madre mía, te, te sorprende el, el tacto en, en boca y, y, y la, 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 la auténtica maravilla que es el poder, el poder saborearlo. Nada, amigos, demasiadas palabras ya, creo, para, para esta auténtica delicia de este Muga 94, que no lo hemos puntuado en boca, pero lo voy a poner un 94, 95, creo, en boca, porque es, es una, una, una auténtica maravilla, realmente lo vamos a disfrutar y, y mucho, chicos, Muga, reserva de 1994, una pasada, venga, hasta la próxima, adiós.